mi querida Belinda, amigos, amigas de la audiencia. Marcelo Eberarca Saubón ha insistido en que él no está tan abajo de Claudia Sheinbaum y han comenzado ya las denuncias en el sentido de que hubo mano negra, sobre todo en las redes sociales, algo que se ha titulado como los Sheinbaum Bots. Alberto Scorsi, investigador, platica con nosotros esta tarde. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jesús. Oye, pues antes que otra cosa, mi querido Alberto, agradecerte por supuesto estos minutos aquí en Noticias 360 con Belinda, con tu servidor, y preguntarte lo siguiente, ¿cómo funcionan o cómo han estado funcionando estos Sheinbaum Bots y de dónde están procediendo este tipo de acciones? Pues bien, lo resumiría en dos etapas, la más reciente, los últimos 90 días, desde que se da, digamos, la intención de todas las corcholatas de participar en el proceso, y desde hace un año, cuando empiezan a aparecer estas cientos o miles de bardas espectaculares en todo el país, que dicen, es Claudia, ¿no? En ese primer momento, vemos un grupo bastante rudimentario, ¿no? Con muchos bots, unas 825 cuentas que conté, donde de vez en cuando, cuando la jefa de gobierno inauguraba alguna obra, sobre todo del metro, etcétera, para hacer frente a la crisis de la línea 12, pues aparecen apoyándola, difundiendo actividades de gobierno, pero también posicionándola como la próxima candidata, instalando una narrativa, pero no agresiva en ese momento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es cuando contratan este Gutiérrez Rubí, un experto español en redes sociales que trabajó en la campaña de Petro, y es cuando empieza a aumentar el nivel de actividad, pero se mantienen promocionando a Claudia Sheinbaum, y también, pues, colocándola como el candidato, pero aparte, los últimos 90 días ya empieza una acción más violenta, a atacar a la gente que critica a Claudia Sheinbaum, y a denostar a Marcelo Obrard, no solamente a Marcelo, sino también a Xochitl, a toda la serie de opositores, y las últimas dos semanas veo una combinación, no solamente empiezan a aparecer más bardas espectaculares en todo el país, sino que también empiezan a aparecer notas en algunos medios digitales, con unas encuestas, pues, bastante desproporcionadas, de hecho, cuando uno revisa todas las encuestas, hay muchas variaciones, pero el discurso violento y denostador en contra de Marcelo, pues, veo que se incrementa, ¿no?, de una forma alarmante, y ya no son 800 cuentas, ahora ya llevo contadas cerca de 4 mil, y algo así, pues, costaría bastante dinero, o sea, tomando en cuenta lo que cuesta una barda, lo que cuesta operar esos bots, lo que cuesta la publicidad en estos medios digitales y sus paquetes de promoción que hacen a políticos, pues, estamos hablando de tener unos 2 o 3 millones de pesos diarios aproximadamente, Jesús, Belinda. ¿Tú crees que con eso, o sea, esto que está pasando, se está dañando lo legítimo del proceso? Sí, yo he insistido en todos los mensajes que he emitido, que no se trata de, digamos, de defender a Ebrard, sino creo que lo que está en juego es la legitimidad del próximo gobierno. A mi parecer, yo creo que esta elección es un ensayo de la elección presidencial, entonces, si Chemba, aunque no le hace falta usar estas técnicas que eran propias del PRI, ¿cómo va a llegar con una legitimidad sabiendo que intentaron destruir a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, creo que lo que no se está viendo es que esta pelea, que no solamente se da en redes sociales, sino que se da con estas redes, estas guerras de encuestas, porque también Marcelo está promocionando sus encuestas, etcétera. Creo que lo que está dañando ante la imagen pública, ante la opinión pública, pues es que se están utilizando técnicas del pasado, de los ochentas, que usaba también Peña Nieto Calderón recientemente. Entonces, ¿en qué momento Morena empieza a utilizar esto? ¿Y cómo va a quedar? ¿Cuál va a ser el legado de este proceso interno? Porque además, si hay una ruptura con Marcelo, pues, ¿cómo va a gobernar Claudia Chemba, que parece que es la favorita allá, ¿no? Entonces, yo creo que el daño no es solamente a Marcelo, sino que es al proceso interno, al legado de la transformación, y creo que además, pues, este tipo de prácticas que solamente usaba, pues, se puede entender del PRI, del PAN, de otros entes políticos, pero no de la izquierda, Belinda. Alberto, ¿de dónde están saliendo estos recursos? ¿Son del dinero que se les da a cada uno de los partidos? ¿O de dónde está siendo este gasto, digamos así, como bien mencionabas, de Claudia Sheinbaum? Bueno, hay dos contratos, uno con Gutiérrez Rubí, que se da el año pasado, aproximadamente un millón de dólares, y además hay una serie de personas que forman parte de dos colectivos, uno que se llama Nueva República y otro desde la izquierda, que son grupos de hace muchos años, desde 2006, que apoyaban voluntariamente al Represo Obrador, los iniciadores del SDP Noticias, que ahora es dueño Férico Arrola, antes eran otras personas, y veo que se han integrado las estructuras del gobierno de la ciudad, o sea, tienen puestos de directores, de subdirectores, y aproximadamente, pues, están ganando hasta 40, 50 mil pesos, aproximadamente unas 100 personas, sumando esos puestos, ¿no?, de estructura, más lo de estos contratos, porque se correlaciona cuando se dan estos contratos con Gutiérrez Rubí, con un par de medios que no sé si los pueda mencionar. Sí, es un medio que se llama Guru Twitter, es de una sociedad que se llama La Comadreja Producciones, que tiene un portal que en su momento apoyaban a Movimiento Ciudadano, eran como los estrategias digitales de ellos, y luego se cambian a Morena, y luego en SDP Noticias hay varios contratos de promoción de gobierno de la ciudad, y cuando se dan estos contratos, que cualquiera los puede checar, es cuando aumenta la, hay una correlación, pues, ¿no? Este, entonces, esta correlación, pues, indicaría que se trata de recursos públicos, obviamente hay que seguirlo investigando, estoy tras ello, este, pero de ser así, de confirmarse, pues, estamos hablando de una operación financiada con recursos públicos. Creo que es distinto cuando uno como comunicador expresa sus opiniones, pero, o como trabajador, ¿no?, como servidor público, o comunicador en los medios de comunicación privados, pero creo que aquí hay una operación de simulación, es decir, si hay gente insertada en la estructura del gobierno federal y local, y que además hacen guerra sucia, o sea, no emiten opinión, sino que atacan al adversario y lo intentan destruir, creo que eso ya es, pues, compromete la ética, la transparencia, y hasta podríamos hablar hasta de corrupción, Belinda, Jesús. Oye, Alberto, tengo, tengo dos minutos y te pregunto, es, ya lo adelantabas en parte, es una nueva etapa en la manera de dirimir las contiendas electorales, de las guerras sucias, como las conocíamos anteriormente, con los spots del 2006, lo recordamos perfectamente, un peligro para México, y otras frases más que se han venido acuñando, es una nueva etapa en ese, en ese sentido a la que tendríamos que estarnos acostumbrando, sobre todo por el impacto que tiene en la sociedad que consume, precisamente, redes, plataformas y demás. Sí, creo que la tónica de destruir al adversario, no solamente a Marcelo, sino a una serie de personajes, ¿no? No solamente los chimbambots, sino también, por ejemplo, Xochitl Gálvez está muy inflada, como decía Ester Hernández hace un rato, yo lo veo en lo digital, y también sus simpatizantes, pues, atacan de una forma muy racista y clasista a quienes atacan a Xochitl. Creo que esta cultura del ataque digital y denostación se insertó en lugar de la promoción, de hablar del candidato, casi no se promueven propuestas, por ejemplo, es muy difícil que salgan de las propuestas, ¿no?, en este proceso, tanto en la oposición y en Morena. Entonces, creo que sí, Jesús, estamos entrando en una época muy oscura, donde reeditúa más la propaganda y el ataque, en lugar de intentar convencer, ¿no?, como había sido hasta 2012, quizás 2018, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente entramos a algo que además sale mucho más barato que hacer trading topics, porque destruir a las opiniones críticas, pues, reeditúa más porque insertas el miedo a la gente, ya no hablas, se espanta, se asusta, cambia la percepción, o sea, ya la gente, hay una fake news que decía que Barceló Ebrard había sido asesinado, por ejemplo, que tuvo millones de visitas. Entonces, esas narrativas, pues, terminan confundiendo a la gente, y también esa guerra se da en la oposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente sí entramos en una época oscura y que está predominando el dinero, y es literalmente una propaganda, pero, digamos, ya en lo digital, ¿no? O sea, una propaganda de los 70s, de los 60s, transformada ahora por el mundo digital, Jesús, Melina. Alberto Escorcio, investigador, te agradecemos muchísimo estos minutos para Noticias 360. Sí, buenas tardes allá. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y pues...